hola hola hermosas bienvenidas a un vídeo más espero que se encuentren muy muy bien en este vídeo les mostraré algunos outfits en color beige espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final el color beige se puede combinar con todos los colores ya que es un color neutro y se ve perfectamente bien con todos los colores que mejor combinan con el color beige es el rojo naranja azul marino y verde se pueden apreciar todo tipo de prendas accesorios bolsos y calzado en color beige y 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 muchísimas gracias por todo el apoyo y por llegar hasta el final de este video muchas bendiciones un abrazo y hasta el próximo chao y